Y desde luego tenemos también a uno de los organizadores principalmente de toda la comunidad salvadoreña el señor Don Oscar Gil que viene siendo el presidente del desfile tradicional como lo es el desfile salvadoreño ¿Qué le parece esto lo que es la gran feria salvadoreña desde Hollywood Park Casino? Bueno yo quiero felicitar a los organizadores y especialmente a Freddy Castellón que ha hecho un trabajo formidable en este día de tener valor para poder hacer la feria salvadoreña y empezar a poner ese granito que va a ir corriendo año con año. Esto es el principio de la feria salvadoreña. Claro que sí amigos recuerden que estamos desde lo que es Hollywood Park Casino donde todos los salvadoreños les hacemos esa cordialmente invitación como les decía nuestro amigo Don Oscar Gil que se den presencia, apoyar todos estos eventos 100% salvadoreños. Amigos así vamos a continuar con nosotros desde lo que es el Hollywood Park Casino. Una invitación más y un saludo. Bueno felicitaciones a todos los organizadores y especialmente a Freddy Castellón por tener el valor de hacer esta feria salvadoreña para que nos unifiquemos como salvadoreños y latinoamericanos. Y así les decimos gracias por acompañarnos.